Hablando de la tormenta que ha impactado de manera tan fuerte, en este caso en Córdoba Capital, lo vamos a saludar a Marcelo Díaz, Director de Defensa Civil de la Municipalidad de Córdoba. Buen día, Marcelo. ¿Cómo estás? Buen día, Marcelo. Hola, buen día. ¿Cómo estás? Buenos días para todos. Te saluda Silvina Brochero y Andrés Oliva de Crónica Material de Canal 10. Marcelo, ¿cuál es el estado de situación actual luego de la tormenta de esta madrugada? Bueno, buen día, Silvina Andrés. Hemos tenido una tormenta alrededor de las 2, 2 y media de la madrugada. En Córdoba, la cual ha sido muy eléctrica y con abundante caída de agua en poco tiempo. Siempre nos pasa en la ciudad que cuando cae mucha agua en poco tiempo tenemos algunos problemas. Está cortada la costanera de ambas manos por precaución. Están ahí los compañeros de patrulla del río y los compañeros de tránsito para evaluar en el transcurso de la mañana si sigue cortado o se va habilitando por tramo. Eso lo vamos a ir evaluando. Porque hubo una crecida, la crecida normal del agua acumulada por la lluvia, nada más que eso. No ha habido apertura todavía del dique. Así que no hay, yo creo que eso va a ser temporal. Y posiblemente hay posibilidad de que siga lloviendo en el transcurso del día y mañana. Así que bueno, vamos a estar hasta ahí con precaución por costanera para ver cómo sigue en el transcurso de la mañana. Marcelo, ¿hay personas evacuadas? ¿Hay vecinos que han debido ser evacuados por estas necesitaciones? No, no hemos tenido personas evacuadas. Sí hemos tenido agua que ingresó a algunos domicilios como en la ampliación Las Palmas, Las Palmas y en los Robles y otros sectores de la ciudad, pero evacuados no. Sí mucha agua en carpeta asfáltica, por eso mucha precaución, sobre todo a esta hora que los vecinos van a trabajar, que tengan mucha precaución. Pero bueno, no ha habido grandes problemas más allá de la acumulación de agua, o algunos cortes de energía eléctrica, algunos demáforos que no funcionan, pero nada grave en la ciudad en el transcurso de mañana. Marcelo, respecto a las inundaciones, ¿ha habido autos que han debido quedarse varados por el tema de la inundación y que no hayan podido seguir avanzando, y gente dentro de los vehículos? ¿Alguna situación similar? Posiblemente sí. Bueno, hemos tenido algunas avenidas que siempre con anegamientos. No hemos tenido llamados particularmente a defensa civil, pero bueno, generalmente cuando pasan estas cosas, generalmente sí quedan algunos vehículos. Hay una obra en la Nore Martínez en la cual hay agua acumulada, que ya lo elevamos. Y bueno, hay otras avenidas que generalmente se acumula agua y que posiblemente haya vehículos desquedados, pero no hemos tenido llamados a defensa civil. Estamos viendo imágenes de bomberos rescatando un vehículo, Chevrolet, en el puente Tablada, que justamente como mencionabas, ¿no?, que el agua le llegó hasta, le ingresó al interior del vehículo y debió quedar atascado, varado en el puente Tablada. Sí. Sí, todos sabemos, bueno, el puente Tablada, la parte de Sagrada Familia, siempre son arterias que corren mucha agua y que bueno, por ahí los vecinos, los que no conocen esas arterias, entran y generalmente, bueno, son arrastrados o mucha agua en los vehículos, pero no hemos tenido llamados a defensa civil sobre este tipo de casos. Bien, bueno, la recomendación que nos brinda, Marcelo, para los televidentes es no circular, por supuesto, en la zona de Costanera porque está cortado de manera total y, bueno, respetar todas las indicaciones que se brindan. Sí, sobre todo mucha precaución en este momento que la gente se dirige a su trabajo, porque bueno, por ahí hay arterias que los semáforos no están funcionando. Y bueno, tener precaución y tener un poco de paciencia para llegar bien a los lugares de trabajo. Yo creo que no ha sido tanta la caída de agua, sí mucha en poco tiempo y eso nos ha traído algunos problemas. ¿Cuánto llovió, Marcelo? Para tener algún dato más preciso, entonces, ¿cuánto fue lo que llovió? No tenemos el dato oficial, lo vamos a tener alrededor de las 9 de la mañana, pero acá en Capital fueron 11 milímetros, por eso digo que fue poco en realidad el milímetro que ha caído, pero en poco tiempo, por eso los problemas. Hemos tenido graves problemas en el interior, esta mañana lo he escuchado ahí el compañero Viñeta que hablaba entre 70 y 90 milímetros en el interior, como Río Cuarto o la parte del Merlo. Pero bueno, acá en la ciudad de Córdoba ha sido poca, nada más que, bueno, mucha en poco tiempo. ¿Y cómo respondió la ciudad, la infraestructura? ¿Qué lectura? Bien, yo creo que, bueno, se ha trabajado mucho en la ciudad, se han limpiado las bocas de tormenta, que eso, bueno, por ahí siempre en esta época se ha mantenido y no hemos tenido en esta época desde verano, prácticamente ya se fue el verano y no hemos tenido grandes lluvias, yo creo que esta es la primera lluvia grande que hemos tenido en el transcurso del verano. Bueno, pero tenemos las bocas de tormenta, bueno, el COI, siempre en esta época, ya desde noviembre en adelante, se ocupa de limpiar las bocas de tormenta, así que está bien, lo que pasa es que, bueno, siempre cuando es mucha agua en poco tiempo nos trae algunos problemas. Marcelo, se mencionaba que el río San Antonio, que desemboca en el lago San Roque, tiene una crecida de casi 5 metros de altura. La pregunta es, como ha ocurrido en otras ocasiones, se abren las válvulas del dique San Roque y se crece el río muchísimo más aún del río Suquía, y muchas veces las familias más humildes en la costanera del río sufren las consecuencias. ¿Se sabe algo? ¿Si puede pasar una situación similar que abran las compuertas? Nosotros siempre se nos informa cuando se van a abrir las compuertas, este año todavía el dique no se ha llenado, si eso sucede en el día de hoy, no tenemos información todavía, pero generalmente cuando eso pasa, tenemos alrededor de 8 o 12 horas para prevenir en la ciudad y en los márgenes del río lo que puede atraer la crecida. Así que si eso llegara a pasar, vamos a tomar las precauciones para que los vecinos estén al resguardo. Pero generalmente tenemos varias horas para prevenir. Marcelo Díaz, director de Defensa Civil de la Municipalidad, te mandamos un abrazo grande. Muchísimas gracias y que tengan linda jornada.